Si hubiera más como tú Tanteas las situaciones Pasándole los problemas Quitando importancia a todos Y ensaltando cosas buenas Si ves que alguien te responde No dudas en ayudar Trabajando día y noche Tú lo puedes alcanzar Si hubiera más como tú El mundo sería otra cosa Si hubiera más como tú Sería de color de rosa Un día tú me desviste En este pueblo hay de todo Con ilusión y trabajo Tendrás el oro y el moro Difícil yo lo vería Pues había que tratar Con gente muy diferente Y te hacer que te adaptar Si hubiera más como tú El mundo sería otra cosa Si hubiera más como tú Sería de color de rosa Si hubiera más como tú Sería de color de rosa Eres persona agradable Simpática y enrollada Si hubiera más como tú Si hubiera más como tú El mundo sería otra cosa Si hubiera más como tú Si hubiera más como tú Sería de color de rosa Si hubiera más como tú El mundo sería otra cosa Si hubiera más como tú Sería de color de rosa Sería de color de rosa